Desde hace más de un mes, los vecinos de Juan José Ríos, que habitan por la calle Cero, se encuentran sin el servicio de drenaje. La razón, durante la administración de Diana Armenta Armenta se ordenó a la Jumapac la reposición de la tubería, pero a pocos días de su salida la obra se paralizó y a la fecha no se retoman los trabajos. Actualmente las calles se encuentran intransitables, con fosas abiertas que exhiben las aguas negras y provocan escurrimientos que llegan hasta los domicilios, lo que también representa un riesgo para la salud de las personas que viven en la calle Cero, desde Torocaui hasta El Rincón. Desesperados, los vecinos del sector exigen a las autoridades del municipio de Wasabi una respuesta inmediata, o de lo contrario, organizarán manifestaciones primeramente con el síndico municipal y ante la instancia que corresponda hasta que les hagan caso. Esta es una peste y con peligro de que los niños caigan a esta fosa y suceda una tragedia aquí. Y cuando menos trae el lavato para que limpia esta cochinada, porque no se aguanta la peste. Y sobre todo que se reactive el drenaje, no pueden estar en esas condiciones. Un trabajador vecino aquí de nosotros me dijo que hasta en febrero iban a venir otras consultoras, imagínense. En la Jumapac dijeron que unos vecinos que fueron que se quejaran a Wasabi. En Jumapac, ahí le dijeron ellos que en Wasabi. Sí, que en Wasabi, que aquí no solucionaban nada. Aseguran que tanto el síndico municipal como la Jumapac están enterados de la situación que atraviesan y nadie, ninguna autoridad, les da una respuesta. Temen que efectivamente hasta enero o febrero se retomen los trabajos y mientras tanto las aguas negras sigan filtrándose hasta sus casas con el riesgo inminente de contraer enfermedades. Es por eso que a través de Fórmula y Luz Noticias hacen un llamado a la alcaldesa Aurelia Leal López y el gobernador Kirin Ordaz Coppel para que por humanidad les ayuden a resolver este problema. Para Fórmula Noticias, Jessy Jauregui.